en este vídeo les quiero mostrar a ver si encontramos y podemos rescatar de una bolsa de que parece que han podado no sé que lo que han hecho a ver si podemos encontrar algunas quejes algunas ramitas que se puedan rescatar y hacer como estas que encontré acá miren saben que me encantan los malvones buenos pedacitos de malvones miren ya los puse en agua los lavé porque recuerden que están en la calle no es cierto y les saqué las hojitas secas miren hace dos días eran esas hojitas ya están secas ya están amarillas las vamos a sacar enseguida y miren estas otras plantitas que plantita será tenía un perfume riquísimo les digo no sé qué plantita será ya vamos a verla bien miren el que sepa me dice porque tiene formita de calanchoe pero no no creo que sea calanchoe para mí que son unas plantitas esas de como la menta tipo de esa tipo de esa tipo bueno hay otra que no quiero decir el nombre porque no es así como creo como están diciendo así que le dicen burro no no puede ser burro después les voy a hacer un vídeo si dios quiere que no puede ser una planta que se llame burro el té que se hace es un té para burros entonces por eso no dice té de burro un estilo sí yo pienso que debe ser porque tenía un olorcito medio como algo así que bueno ahora les voy a mostrar la bolsa y la vamos a poner en el suelo para ver qué es lo que se puede rescatar y el resto para por supuesto en la calle usen barbijo por supuesto más si tienen que levantar algo que justo encontraron por ahí si salta tierra hay que tener cuidado no cierto y alcohol por supuesto en las manos también encontré estas ramitas que yo digo bueno yo voy a hacer el experimento a ver si me sale una plantita y bueno ya veremos si sale la raicita veremos lo que hago comprobar no se pierde nada y acá está acá está la bolsita ya la vamos a sacar la voy a sacar y vamos a ver que si hay algunos esquejitos algo para rescatar no miren lo que hay hay de esa plantita que les digo yo miren de esa plantita que se siente el olorcito todavía si saben que plantita es me cuenta yuyitos deben ser y veamos si hay algo para rescatar no cierto se siente el olorcito vieron se siente el olorcito entonces para estos casos hay que saber barbijo no miren también que hay estos escombros jajaja que yo lo voy a ocupar para hacer aquello recuerden que allá quería hacer un una base ahí va no lo voy a tirar ven ahí se va a quedar se va a secar esto no se que lo que es bueno todo eso puede ser puede ir al abono miren hasta que han tirado un guante pero está rotito está rotito pero una partecita no no está rotita eh una partecita también puede servir todavía las voy a dejar acá miren también esto este ladrillito también está lindo puede servir para hacer una buscar un tablón y usarlo para levantar un poco y que no humedezca por ejemplo el piso así en el techo no cierto etc ahí me enganché chicos jajaja bueno y acá alambritos también que después uno busca lambrito lambrito y no encuentra por ningún lado eso sirve no cierto y y maderitas que puede servir para hacer un fueguito que más nada más este bueno y ahora bueno acá toca mirar pensé que iba a haber más malvones pero no pero acá bueno acá toca ir buscando pedacitos a ver acá este video creo que va a ser cortito porque ya escucho a mi perrito que está llorisqueando que quiere salir a la cocina y no me gusta hacerlo llorar mucho de acá lo escucho un poquito así que miren acá hay un esquejito hermoso ay que monillo ay que monillo un pedacito de plantita así voy a ir buscando plantita por plantita miren sacate después le vamos a echar una lavadita miren cuestión de ir soltando y ver miren acá hay una raicita miren chicos puede ser que la si la planto con la raicita puede ser que esté bien a ver vamos a tocarle la se siente linda la raicita les digo así que miren acá hay una con una raicita así que puede ser que esta está más segura y así voy a ir buscando uno por uno primero lo voy a sacar a mi miren ahí se ve mejor este también tiene raicita buenísimo así voy a ir buscando uno por uno miren no hay malvones pero no importa esta plantita me gusta el perfumito que tiene y lo que voy a elegir y lo que resta miren acá este pedacito hermoso miren ahora más que nada que es época porque cuando hace mucho calor medio que les cuesta también a las plantitas se revisita también era como estamos 14 grados dice 14 grados dice y estaba incómoda chicas agachadas chicas y chicos este como hace 14 grados también está un poquito fresco pero no tanto por eso digo yo no tengo que ir ahora antes que me olvide hacer esto que quería hacerlo ya y acá tenemos miren esto también sirve tenemos una futura macetita la limpiamos esto lo ponemos en el abono lo que hay acá se ve que es tierrita mezcla que se yo le estiramos un poquitito le cortamos lo que está feo le echamos una lavadita y chau pich tenemos una macetita nueva incluso para estas nuevas plantitas así que miren ven así vamos reciclando les cuento les cuento como van estas miren les cuento acá me voy a sentar porque la verdad que es re incómodo agacharse acá miren como va esta esta también es otra macetita que encontré que es una que es un balde de helado o algo de eso miren esa tierra no me quería no se quería terminar de hacer abono porque estaba bueno no estaba bien en el lugar que estaba así que la fui sacando para que se vaya secando más digamos y se mejoró vieron y es porque había alguien que me la tapaba y yo la destapaba y me la volví a tapar yo la volví a destapar porque si se cierra se queda la humedad y se pudra entonces hay que tenerlos por algún lado un airecito tiene que entrar así que ahora se me ocurrió distribuirlo ahí se va a terminar de hacer miren en todas las macetitas que encontré recicladas todos esos reciclados los encontré hace poco miren ya tiene esos huequitos abajo se los hice esta no porque era una macetita y ya estas futuras plantitas que son los nepales nopales ya encontraron macetas nuevas así que bueno y ya tienen ya quería tener olorcito a tierra preparada ya ya quiere tener olorcito a tierra preparada porque ya le sentí el olor así que bueno hasta acá y acá tengo más miren hasta acá dejamos el video porque escucho a mi perrito llorisquear a ver les voy a mostrar un poco es la mañosa la windy que está en el patio el lloroncito que ahora se cayó a ver escucha pero empieza a llorar más fuerte porque de allá lo escuchabas no tanto que me lloran ahí está mamita venga 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 mi vida venga acá está lloronchidito y ya me toca a mí lo cocina ahí ahí va mi pollito ahí va mi pollito con estas florcitas artificiales que también son muy bonitas también son lindas las florcitas artificiales las hacen muy lindas y acá terminamos el videito y les muestro a mi pollito miren acá estoy y yo estaba llorillando y nadie me daba pelota y dije porillito mamá bueno acá terminamos el videito altos que todavía no lo han hecho que compartan pongan me gusta saludo a los mil quinientos diez suscriptores y nada más hasta el próximo video si dios quiere chao ¡Muy! y